Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Me gustaría, hace ratito cuando venía caminando para acá, tranquilamente, venía pensando que no se trata de hacer esto, quiero que sea un poquito más dinámico. No quiero que sea venir yo a hablarles, explicarles el test y por qué les conviene, por qué les interesa implementarlo. Mi intención es que sea más dinámico, entonces voy a tratar de ser rápido con el tema, con los puntos que quiero tocar, para que quede más tiempo para dudas, para poder platicar y para que si tienen sugerencias, comentarios, lo que quieran aportar, que quede más tiempo para esa parte, porque luego veo que queda como que muy poquito tiempo para dudas, entonces pues para que sea mejor así, que sea más interactivo esto. De todos modos, durante la ponencia si quieren comentar, si quieren participar, lo que sea, adelante, con toda confianza. Pero vamos a ver un poquito de conceptos. ¿Alguien tiene un concepto un poquito más extenso que eso? ¿O alguien tiene contacto con el testing? ¿O alguien es tester? ¿O alguien está involucrado en algún proceso de testing en su trabajo o algo? ¿Alguna de la mano? ¿Ustedes? Siempre somos poquitos los testers. Vamos a ver aquí, la parte de testing se refiere básicamente al control de calidad. Control de calidad dentro siempre de algún proceso, de algún desarrollo. La calidad es la medición de un proceso. El QA, ¿alguien ha escuchado el concepto de QA o trabaja con la parte de QA? ¿No? ¿Tú? ¿Levanta en su mano? Dos personitas. Entonces, ¿alguno de ustedes nos puede dar una idea de cuál es su concepto de QA? ¿O de qué manera interactúa con la parte de QA? Bueno, buenos días. Buenos días. En calidad es cuando ya vamos a probar, digamos, con datos que probablemente nos vamos a encontrar en producción. En test digamos que nada más corra. En calidad ya tenemos datos de un ambiente a lo mejor preproductivo. Y es la validación un paso antes de la producción. Muchos tenemos el concepto de que como se refiere a calidad, es únicamente ya comprobar que cumpla con requerimientos y que el cliente quede satisfecho y que se hagan las pruebas necesarias de con lo que se pudiera llegar a topar el usuario. Pero el QA va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el Quality Assurance es básicamente encontrar la integración completa o ver que realmente se haya desarrollado una integración completa entre todos los diferentes equipos que estuvieron involucrados donde se desarrolló el software. Para que en un momento dado, si se quiere crecer la aplicación, cualquier contacto, ya el cliente si después quiere hacer alguna modificación, al momento de generar toda esa parte de QA, el QA está más enfocado allá al contacto con el cliente. A ver, seguimos aquí todos nosotros, pruébalo, úsalo. Pero sigues teniendo con nuestro respaldo, sigues contando con nuestros developers, con nuestros testes, sigues contando con nuestra gente de ventas, nuestra gerencia. Entonces, la calidad va más allá nada más de decir, ya sabes qué, ya te entregué, ya funciona, yo ya hice mis pruebas, ya es tu responsabilidad. El QA es eso, o sea, ir más allá, ofrecerle al cliente esa parte de respaldo, de hacerle sentir que a pesar de que tú ya le entregaste su producto, de que él ya tiene, digamos, como tal su sistema funcionando, en cualquier momento sigue contando contigo, y que tú tienes el respaldo, la documentación, y todo lo necesario para que en un momento dado, si la quiere crecer, si quiere hacer modificaciones, incluso si quiere implementarla en algún otro lugar, tú tienes esa capacidad. Como vieron, el título de la ponencia es, testing igual a mayor valor para tu empresa. Bueno, la idea principal, cuando ya estaba desarrollando, cuando estaba planeando la ponencia, era ofrecerla hacia emprendedores. ¿Por qué? Porque normalmente son ellos quienes ya tienen empresas, quienes ya dicen, bueno, ya tengo mi empresa, ya tengo mis desarrolladores. Entonces, la idea era ofrecerla hacia ellos. Pero después me di cuenta que, bueno, muchos de los desarrolladores, o más bien muchos de los que tienen sus empresas, sus startups, en algún momento dado fueron desarrolladores. Incluso los testers, en algún momento dado, fuimos desarrolladores. O sea, no conozco a alguien que haya empezado así directamente, ah, yo así llegué directo y fui testers. No, realmente muchos empezamos desarrollando y muchos empezamos probando incluso lo que nosotros hacemos. Desde nuestro primero La Mundo, ya estábamos probando, ya estábamos haciendo pruebas, ya sabíamos que teníamos que estar seguros de que eso funcionaba. Entonces, después dije, bueno, ok. Un emprendedor ya tiene empresa, ya tiene otro tipo de problema, ya tiene otro tipo de preocupaciones. Entonces, mi intención al tratar de migrar esa ponencia hacia casi la de desarrolladores, es para que incluso algunos de los que están ustedes aquí el día de hoy, que en un futuro quieran poner su empresa, que quieran abrir su startup, ya lleven esa visión de que tener un equipo de testing, de que tener un equipo de pruebas, es muy, muy importante. Porque muchos agarran, tengo amigos que agarran y dicen, ah, ¿sabes qué? Vamos a poner una empresa. Son tres, cuatro developers, empezamos, conseguimos clientes. ¿Y qué pasa? Que el cliente de repente le dice, ah, oye, ¿sabes qué? Quiero esta modificación, este, tienes algún manual, este, tienes documentación de esta parte, de este requerimiento que yo te solicité. Y empiezan así como que chin, 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 empiezan como que a topar con cosas que ellos no previeron, porque ellos, la mentalidad de uno como developer, cuando, ¿qué es? Tú quieres hacer, quieres hacer código, quieres que se vea bonito, quieres que funcione, quieres que se vea bien, que le gusta el cliente. Pero no vas a esa parte de prueba, no vas a esa parte de usabilidad. Entonces, por eso, a ustedes que están aquí, que están el día de hoy aquí, que son developers, o que son testers, no sé qué sean, si en algún momento dado van a poner su empresa, la intención es esa, o sea, que se lleven el día de hoy, esa clave de que es importante que dentro de su empresa, o de, incluso si ya están dentro de alguna empresa, y ustedes detectan que no hay un equipo de testing, o sea, sugerirlo, hacer la promoción, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues hace falta un equipo de testing, o sea, hace falta validar requerimientos. ¿Por qué? Porque hay procesos que no están cumpliendo, hay cosas que no están funcionando como deberían ser, o que pueden funcionar mejor si se llega y se implementa un equipo de pruebas. Por eso les voy a explicar, por ejemplo, muchos de aquí, ¿quiénes de aquí son desarrolladores? Para más fácil. Entonces, muchos de aquí son desarrolladores. Entonces, pónganse un poquito en el lugar de que ustedes van a empezar una empresa. Entonces, ¿qué tomarían en cuenta ustedes para elegir a un tester? O sea, ¿qué realmente tomarían en cuenta ustedes que dijeran, bueno, a ver, ya tengo mi empresa, ya tengo mi desarrollador, ya tengo mis clientes, ahora voy a montar, voy a implementar un departamento de testing. Pero, ¿cómo escojo testers? Muchos que dicen, agarran, pues mandan la vacante a OCC, ¿sabes qué? Ocupo testers, así, 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 y ya. Pero realmente, uno como emprendedor, o tú como coordinador, o como gerente incluso de tu propia startup, necesitas saber qué tipo de gente vas a tener, o qué tipo de características debe de tener esa gente que vas a tener ahí en esos puestos. Porque esa gente puede ser la clave para que tu proceso, para que tu proyecto tenga éxito, o se retrase, o simplemente no se cumple en tiempo y forma. Entonces, el tener bien claro qué puntos o qué características específicas debe tener esa gente, es muy, muy importante. No porque sea testers, van a decir, ay, si como es testers, va a decir que ya, que son muy importantes. Pero no, o sea, se trata de que entiendan que ese departamento marca la diferencia, o es el enlace, más bien, es como un tipo integrador. Porque al tester, ¿qué? ¿El tester debe tener contacto con quién? Tiene contacto con el cliente, porque tiene que saber qué requerimientos, qué cosas nuevas quiere. Tiene contacto con la parte de gerencia. Tiene contacto con los developers, obviamente. Entonces, es como una parte integradora, que lleva, digamos, no el control, pero sí lleva gran parte de la responsabilidad de que el proyecto salga y se cumpla. Entonces, esa persona que ven aquí, el de la MAC, con la mica roja, se llama Kawasaki. Él tiene una ideología muy, muy clara en el hecho de encontrar personas infectadas. Él dice, necesitamos personas, o los testers que tengamos aquí, necesitamos que estén infectados. No infectados, como zombies. Que estén infectados con algo muy, muy específico que se llama pasión. Se iban a decir, ah, he escuchado mucho de la pasión y que hay que echarle pasión a tu trabajo. Pero es cierto. Realmente, una persona que vas a tener en un departamento de testing, que va a pasar horas probando, que va a pasar días probando, que va a pasar horas en llamadas con developers, horas en llamadas con el cliente, necesitas que tenga pasión por lo que está haciendo. Que realmente le guste lo que está haciendo y que realmente esté convencido de que lo que él está probando o del trabajo que él está haciendo para que ese producto, para que ese software, se cumpla o se desarrolle de forma completa, necesita gustarle, necesita estar convencido de que ese producto es bueno. Tiene que creérsela. Tienes tú que hacer, tú como gerente, que él crea, que él sienta esa pasión por el producto para que se pueda lograr. Otro punto muy importante es, no siempre a veces las personas con mejores referencias, no a veces las personas con los mejores grados, con las mejores certificaciones, llegan a ser los mejores testers. Tengo conocidos que son testers, que los hicieron unos, ni siquiera terminaron la preparatoria y son testers realmente que están a un nivel de una persona que incluso que tiene certificaciones o que tiene, no sé, otros grados mayores y realmente los dejan de calle. El tener grados, el tener certificaciones, sí es útil, claro que es muy importante, pero el hecho de tener, volvemos a lo mismo, a la parte de la pasión, a lo mejor no son, no tienen certificaciones o lo que ustedes quieran, pero tienen esa pasión. Sienten ese compromiso o se creen ellos mismos, o sea, ellos sienten la necesidad de que ese producto, de que ese software, de que ese sistema funcione y se entregue bien y que el cliente quede contento. Otro punto muy importante es el saber motivar. Muchas veces dentro del trabajo o incluso dentro del proceso de desarrollo de software, la mayor parte de la atención está sobre los developers. ¿Por qué ellos son los que están haciendo? Porque si ellos hacen mal, porque si ellos se hacen bien, porque si algo no conecta, porque si la base de datos no funciona, que si algo se cayó. Entonces, prácticamente todas las miradas están sobre los developers. Entonces, ¿cuál es la intención? Es generar esa motivación para que haya, digamos, la motivación dentro de la parte de gerencia para que trate de que sea un esfuerzo en conjunto. O sea, que no trate por separado al equipo de developers, a lo mejor a los que tengo en bases de datos, a los que tengo en ventas, a los que tengo yo acá en testing. O sea, la parte de la responsabilidad de gerencia es integrar, no integrar, sino generar esa comunicación y que realmente sea comunicación efectiva. De tal forma que obviamente va a haber un respaldo en todo momento. Si algo falla de esta parte, ver qué está involucrado de los otros segmentos. O si algo falló de este segmento, a ver, quién está involucrado o quién participó en ese proceso. Entonces, integrarlo y ver que realmente pues haga el proyecto, pero que sea un trabajo en conjunto. Fundamental. El testing es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Van a decir, sí, pues este éster, me quiere venir a vender la idea de que pues el testing es muy, muy importante y que lo tengo que tener en mi empresa. Pero es cierto. ¿Alguien trabaja en algún proyecto o está en algún desarrollo de un sistema que no tenga implementado un proceso de testing o un departamento de testing? ¿Ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Ustedes que saben que no está o que está haciendo falta ese departamento, cómo lo viven o cuál es su experiencia al saber que está haciendo falta y que ustedes lo necesitan? Segundo. Bueno, sí, a pesar de que tengas al desarrollador, no puede hacerlo todo él. Entonces, en ocasiones como que le da ceguera porque nadie le dice tiene que hacer la parte de pruebas y la parte del desarrollo. Ser es juez y parte y no hay nada como que el tester diga oye, yo lo veo desde el punto de vista del cliente y el cliente ve la… porque finalmente el entregable es la ventanita y funciona o me gusta o no me gusta y el reporte funciona o no, que es lo que ve el cliente. Y atrás el desarrollador hizo todo ahí y no sabe que el cliente a lo mejor no está contento. Entonces, es lo que nos está pasando, que se requiere un tester que esté en contacto con el cliente y que haga las pruebas necesarias para que no falle. Porque los clientes lo que buscan es que lo… me gusta tu aplicación siempre y cuando funcione y al casi 100% de las veces. Sí, yo creo que a lo mejor el 90% lo hace el tester y sí es una interfaz con todas las demás áreas, pero no hay que dejar también solo al tester porque sí podemos tener un área de tester, pero yo creo que también hace falta un robot, un software que le ayude al tester porque él puede hacer las pruebas y todo sale muy bien y cuando sale a producción el sistema llegan miles de peticiones y se tumban el sistema. Entonces, también es 90% la persona y yo creo que 10% un software, un robot que le ayude a hacer sus pruebas. De hecho, nada más como un comentario. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo en donde me parece que fue Nueva Zelanda en donde tenían un equipo de personas autistas haciendo pruebas. Dices, bueno, pues son autistas, pero ellos tienen una capacidad de concentración y de atención muy diferente a la de nosotros. Nosotros podemos percibir muchas cosas y podemos estar atentos de muchos movimientos, de ruidos, colores, personas y ellos no. Ellos tienen la capacidad de centrar su atención en una sola cosa. ¿A qué va esto? Al comentario que nos hacía es que siempre es importante también incluir la parte del usuario, o sea, que el usuario también esté involucrado dentro de esa parte. Independientemente de que tengas un software, el software al fin y al cabo pues tú lo programas. Tú generas los scripts, tú generas, digamos, la parte de pruebas. Entonces, al final del día tú sabes cuáles son los resultados o cuando falla algo tú sabes más o menos qué puede ser lo que esperas. Pero no hay como cuando lo prueba un usuario, no hay como cuando lo prueba una persona, cuando ya lo está probando la persona que lo va a utilizar, que te dice, y sabes que me hace falta otro botón, y sabes si quiero otra ventanita acá, o me gustaría que el reportito me saliera en otro color. Entonces, esa parte del usuario es muy importante. La parte del QA, ahí ya sale falón. La parte del QA es eso, es generar un análisis o una visión más amplia, o sea, no quedarte tú nada más como tester. Si yo soy tester, yo voy a hacer mis pruebas, yo voy a entregar mis resultados, saben que esto está fallando, me lo arreglan, cuando me lo arreglan, venga, ya está funcionando, probar de nuevo. No. La intención de un QA es ver más allá, o sea, ver una visión más global de todo el proyecto. Desde necesito usuarios que me van a probar, necesito usuarios especiales, o sea, quiénes son, digamos que los usuarios que le podrían dar una mayor demanda, una mayor exigencia al sistema y forzarlo, generar un, o sea, realmente forzar el sistema. Tengo mis testers, obviamente son los que van a hacer la chamba de probar, de validar requerimientos, de incluso enviar resultados, reportes. Tengo mis developers que son mi, son el alma del proyecto porque son los que están generando que todo funcione, o sea, que realmente son los que están haciendo el contenido del sistema como tal. Entonces, la visión de un QA tiene que ser más allá, no quedarse nada más en el decir, ah, soy tester y ya, yo hago mis pruebas y mando eso. No, generar esa visión, incluso la comunicación, generar comunicación. Una experiencia que tuve en este proyecto al que acabo de llegar, en IBM, es que cuando yo llegué no había comunicación entre las partes. Decía, no, pues sabes qué, falló tal cosa, mándale un correo al de bases de datos. Que sabes qué, falló tal cosa, mándale un correo a la persona de, no sé, al de accesos. Pero tú a través de correos le digo, oye, ¿por qué no le llamas? No, pero pues es que es más rápido un correo, ya lo ve, ya le entiende y ya lo hace. No, llámale, llámale y habla con él porque está fallando, a lo mejor tú no sabes si él tenga otras cosas más que hacer, no sabes la carga de trabajo que tiene, no sabes si a lo mejor está resolviendo, si ya está trabajando en eso incluso. Entonces, el tiempo que pierdes en lo que le escribes el correo, en lo que se lo mandas, en lo que él lee los otros 20, 30 correos que nos llegan todos los días, o sea, imagínate, ahí ya se perdió un día que en una llamada tú puedes resolver, tú puedes darle mayor velocidad, tú puedes darle eficiencia a ese proceso que es nada más hacer una consulta y que te valide si ya está abierto un acceso o si todavía no está registrado el usuario. Esa parte de comunicación es lo que tiene que hacer un QA. Tienes que empezar, o sea, incluso identificar ese tipo de detalles dentro de un proceso, dentro del flujo de trabajo de tu desarrollo para que empieces a generar esos aportes, esas aportaciones son lo que marcan la calidad, son lo que hacen que tu proyecto sea diferente de todos los demás. Vamos a seguir un poquito con esto. Un tester ¿qué debe tener? Imaginación. ¿Por qué imaginación? Porque necesitas incluso visualizar escenarios, incluso generar, no sé, a lo mejor palabras que pueda llegar a escribir un test, un usuario, necesitas como ver esa, tener esa capacidad de imaginar qué puede hacer el usuario, qué más se le puede necesitar. Incluso en la parte de la imaginación, si tú ya estás trabajando y tú estás probando, decirle, ¿sabes qué? A lo mejor esto funcionaría mejor de esta forma o sería más usable de esta forma. Se comenta con el, es una ventaja que tiene el, el QA o el tester, que puede comentarlo directamente con el cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Están haciendo estas pruebas, todo va conforme al requerimiento que tú nos estás pidiendo, pero podemos hacer esta parte para que te sea más usable, para que te sea más fácil, a lo mejor desde aquí ya no tengas que descargar el archivo y después agarrar y mandarlo por correo, adjuntarlo y mandarlo por correo, sino que ya desde aquí agarras, pones tu correo y se envíe. Esa parte de usabilidad es una de las ventajas que tiene el tester y hay que sacarle provecho. Ahí la matrix es para la parte de la que les comentaba de los escenarios, es a generar escenarios, pruebas de caso, test matrix, incluso para que lleve secuencias. La otra parte donde están operando la maquinita es la parte de encontrar los errores. Porque al final del día uno como tester, ¿cuál es la chamba básica o la fundamental de un tester? Pues encontrar errores, saber qué está fallando, saber qué puede mejorar, saber por qué está fallando, porque muchas veces tengo compañeros que dicen, ah no, pues está fallando y ya, pum, se manda el error. No, espérate, pero es importante que tú averigues por qué falló, por qué está fallando, que tú tengas esa curiosidad, por así decirlo, de saber qué está fallando e incluso documentarlo. El fue, volvemos a lo mismo, la parte de la pasión. O sea, incluso sea el proceso que estés haciendo, sea la función que estés desarrollando dentro de la parte de tester, es importante que haya pasión. Vamos a ver los mitos, los mitos de los testers. El primero, cualquiera puede ser tester. ¿Alguien está de acuerdo con el primero? No. Qué bueno. Es malo desarrollando, pues ponlo a testear. Tienes un proceso, ¿sabes qué? Pues no, el chavo no agarra la onda, no entiende el framework, pues ponlo a testear, ya más o menos conoce el sistema. Malo. Para testear es mejor no ser informático. falso. ¿Por qué? Porque incluso las personas que van a usar el sistema, muchas veces deben de tener conocimientos mínimos o básicos de computación. Entonces, es importante que sí sean informáticos. El tester es el custodio de la calidad. Perdón, ahí se me fue. Eso en cierta parte es cierto, pero no nada más de él. O sea, el tester es la parte mediadora entre el resto de los equipos para generar esa calidad. No es que sea el tester el responsable de la calidad completamente del proyecto. No hay posibilidades de crecimiento o que la participación del tester nunca sea importante en la empresa. Porque hay empresas incluso donde dicen, ¿sabes qué? Pues los testers ya me prueban, me mandan resultados y ellos ahí están estancados. O sea, incluso muchas veces las personas o los gerentes o los encargados del proyecto no le dan el valor o no le sacan el provecho que le podrían sacar a ese equipo de testing que tienen. Puede ser reemplazado por cualquier otra persona y jamás se verá la diferencia. Eso es parte de lo que hace un QA. El hecho de que ustedes se lleven la ideología de que cuando contraten a una persona que vaya a ser para pruebas que no sea un tester común y corriente, que sea una persona que venga con esa ideología, que venga con esa intención de generar calidad dentro del proyecto, que no sea un tester cualquiera que sí se pueda reemplazar por cualquier otra persona. Que sea una persona que tú veas que aporta, que tú veas que sea una persona que se integra al equipo, que está generando comunicación, que está en contacto con el cliente, que te manda reportes, que está integrado realmente y está haciendo funcionar el flujo del proyecto. Los resultados no serán utilizados para mejorar la calidad del producto. Falso. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad básica de un tester. La finalidad es encuentra errores, se corrigen y ¿qué pasa cuando se corrigen? Pues obviamente tu sistema va a ir evolucionando, tu sistema va a ir mejorando y se subestima los resultados de las pruebas. Muchas veces dicen ¡ay no! O sea, está fallando ese botoncito, no está haciendo lo que debe hacer, pero pues es cualquier cosa, déjalo, lo vamos a hacer como que sí funciona y luego lo corregimos es en lo que se implementa la otra build. Eso no. O sea, esa parte depende mucho del respaldo. Si ustedes son encargados, si ustedes son gerentes, si ustedes son coordinadores del proyecto, deben tener mucha atención en esa parte. Nunca subestimar los resultados. ¿Por qué? Porque para eso es el testing, para que durante ese periodo de pruebas todo se resuelva. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese bug que quedó ahí en algún momento dado, en el futuro, a lo mejor cuando ya está en proyección, ese bug, en algún momento dado, con el usuario, genera algún reporte, te haga alguna consulta, es ahí donde va a aparecer y es ahí donde vas a decir, chín, o sea, si hubiéramos puesto esa atención o si hubiéramos resuelto eso o le hubiéramos dado la prioridad que requería, no se evitaría eso. Y aquí la imagen del guapo, el I don't know what is my software, but when I grow, I do it in a production environment. la documentación dentro del testing, esa es otra parte muy importante. Cuando ustedes tienen la oportunidad de elegir a una persona que va a ser la encargada del departamento de pruebas o que va a ser incluso tester, deben estar conscientes de que él debe tener la capacidad de documentar todo. ¿Por qué? Porque esa es la clave para que el proceso sea incluso más rápido, incluso para los developers. Porque, ¿sabes qué? Ya había surgido este error, ya hay sistemas para llevar el control de todo eso. Realmente nada más es que el tester tenga la capacidad, tenga la conciencia de la importancia de la documentación dentro del proceso de testing y dentro del proceso de todo el desarrollo del software. Dice, un proyecto que está bien documentado, tiene un mayor nivel de madurez y tiene más éxito en comparación con el proyecto sin documentar. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Cuál es el proyecto que entra de no documentar? ¿No nadie? ¿No? Porque cuando va evolucionando digamos el proyecto, ya cuando vas documentando digamos alguna versión y ya corrigen esos errores, ya al momento, o sea, se van directamente a atacar digamos los errores que salen en cada versión o release que se está realizando. ¿Tú tienes un respaldo de todo lo que falló? Tú sabes que en el momento dado cuando algo vuelve a fallar en lugar de decirle ah, ¿sabes qué? Falla esto otra vez. No, a ver, espérate, falla esto. Vamos a ver si ya falló antes, ¿por qué falló antes? ¿Cómo se solucionó antes? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Pues el tiempo se reduce, reduces tiempos en llamadas, en correos, el proceso de solución de los errores es mucho más rápido. Por lo tanto, si el tiempo de solución de los errores es mucho más rápido, el tiempo de desarrollo del software va a ser mucho menor, entonces requiere menos inversión por parte suya, el cliente va a tener más pronto su software como debe de ser, esa es la importancia de documentar. Entonces, la persona que ustedes elijan o que esté responsable de esa área deben estar conscientes que tenga la conciencia y la capacidad de saber documentar, de saber llevar un control. No es nada más decir ah, no, pues ya registró, ya tiene el sistema todo, sino que realmente sepa en dónde está la información, dónde debe de buscar, cómo debe de buscar, a quién debe de contactar en el momento dado que si él localiza un error que ya pasó antes y que se está repitiendo, saber a quién contactar. Me ha tocado, por ejemplo, incluso en proyectos anteriores en donde de repente fallaba y tenía toda su documentación y decía, ah, no, sí, falló tal cosa, falló tal día, falló tal hora, el problema fue este y ya. ¿Y a quién tienes que contactar? O sea, tú debes de saber quién es la persona en turno o a cargo de esa cosa y de quien resolvió ese problema. No, pues no sé. O sea, incluso debe, el Dester debe de tener esa logística o esa capacidad de llevar un control o incluso de conocer si es posible a todas las personas involucradas en el proyecto para que sepa en un momento dado hacia quién dirigirse o hacia quién consultar, a quién contactar, a quién llamar, a lo que sea necesario. Otra parte importante de la documentación es que básicamente de la documentación se genera un manual. Tú nunca puedes entregar un software o quienes ya han trabajado o quienes ya han desarrollado software saben que entregar un software sin documentación, sin manual de usuario es un peligro. ¿Por qué? Porque se arriesgan a que les estén llamando, que oye, ya me fallo otra vez, que oye, ya no me funciona esto, que oye, puedes venir porque ya no me hace conexión con la base de datos. Entonces, el generar tú una documentación puedes incluso generar, te puedes evitar muchísimo tiempo en llamadas, en tiempo, esfuerzo, sobre todo dinero, cuando tú le entregas un manual a tu cliente. ¿Por qué? Porque el cliente falla algo, va a su manualito. Ah, ya no conecta porque me desconectaron tal cosa o puede ser tal cosa o puede ser tal cosa. Ya si de plano fue ninguna de las tres cosas, entonces ya agarra y ya habla soporte. Pero se trata de que esa parte de esa misma documentación que se va generando vaya saliendo el manual que se le va a entregar al final al cliente. Buenas prácticas. Las buenas prácticas, la primera es proceso. ¿A qué se refiere con proceso? Se refiere a generar un proceso completo, robusto, entero de todo lo que pasa dentro del desarrollo de ese proyecto. Obviamente, no todos los proyectos son iguales. no todos los proyectos van a entregar, no son ni con el mismo periodo, ni incluso la gravedad o incluso la escalabilidad del proyecto que podía llegar a ser. Entonces, generar un proceso se refiere a generar toda una documentación de todas las personas que van a estar involucradas, los periodos, tiempos, dinero incluso, cuánto se va a destinar, recursos. y el testing debe estar enterado de toda esa información porque muchas veces al equipo de testing le dicen, ¿sabes qué? ¿para qué necesita saber fechas? Yo nomás le voy a decir cuándo me tiene que entregar releases, cuándo me tiene que entregar pruebas y ya, pero no es verdad. Es importante que el equipo de testing esté informado y esté enterado de todo el proceso en completo porque incluso de esa misma forma él va a saber cómo administrarse el tiempo. Muchas veces hay pruebas o hay periodos de pruebas que a lo mejor te contemplan un mes y están en 15 días. Entonces, él ya sabe qué puede seguir probando, él ya sabe qué manda resultados. Todo el proceso se optimiza. Compromiso gerencial. La parte del compromiso gerencial va a orientar a esta parte de si ustedes quisieran llegar a ser, o si ponen su empresa y tienen sus desarrollos e implementan su departamento de testing, es que ustedes como gerentes o como coordinadores del proyecto de software tengan esa visión o esa, ¿cómo decirle? Pues sí, esa visión de generar, bueno, de generar, no generar, sino más de construir en base a comunicación, trabajo, que haya contacto, incluso generar contacto porque hay veces que tú ni siquiera conoces a los chavos de los developers. Tú estás acá en tu rollo, tú estás probando, a ti nomás te mandan documentos y muchas veces ni siquiera sabes quiénes son los que están desarrollando. No tienes contacto con ellos, entonces tu compromiso como gerente o como coordinador de ese proyecto de software es eso, o sea, desde el hecho de que se conozcan, que estén en contacto, que sepan qué hace cada uno, que sepan de qué manera están involucrados, de qué manera participan, de qué manera pueden mejorar, incluso por ejemplo si saben que hay algún proceso, cuando están en contacto todas las partes es más fácil que ellos puedan identificar. Uno como gerente a lo mejor no te das cuenta de todo lo que está pasando, pero ellos que lo están viviendo dicen, oye, es que sabes qué, a lo mejor cuando levanto este reporte de algún error, me tarda mucho en corregírmelo porque se tiene que ir con fulano y él lo tiene que revisar. Entonces, cuando se generan esa parte, esa logística o esas juntas, por así decirlo, lo que se busca es eso, que incluso las mismas personas que ya están involucradas sean ellos los que encuentren la manera de resolver esos detallitos, esos defectos, esos problemas en los procesos, esos tiempos que se están perdiendo por no haber esa integración. Productos finales. Productos finales se refiere a que todos entiendan, o sea, que todas las personas involucradas entiendan cuál es el resultado esperado, cuál es la, qué es lo que se le tiene que entregar al cliente al final, que todos tengan bien claro cuál es la finalidad, cuál es el producto, qué características va a tener, este, no sé, incluso interfaz, si va a ser escalable, si va a ser nada más por un periodo de tiempo, si se le va a dar soporte incluso, en esa parte de productos finales se trata de que todos estén bien conscientes y todos tengan bien claro cuál es el resultado final que se tiene que entregar. Métricas. Buenas prácticas dentro del departamento de testing son las métricas. ¿Por qué? Porque le dan al proyecto como tal, le dan un soporte, le dan una base para saber de qué manera ha crecido, de qué manera ha mejorado incluso, puede ser, si ya están haciendo pruebas de performance, incluso a lo mejor la velocidad de respuesta del sistema, si están haciendo pruebas automatizadas, oye, ¿sabes qué? Pues las pruebas que antes me tardaba tres semanas, ahorita ya le invertí a lo mejor una semana, pero esas pruebas ya me tardan dos, tres horas, que antes me tardaban quince días o que me tardaban una semana. Entonces, esa parte, todo eso tiene que quedar documentado y toda esa parte de métrica se refiere a eso, a que quede bien claro de qué manera ha ido mejorando, de qué manera ha ido evolucionando y de qué manera ha mejorado como tal la calidad del software, que es lo más importante al final del día. El ambiente para testing. El ambiente para testing se refiere a, digamos, que al contacto que tiene o digamos incluso saber tú que las personas que están en tu departamento de testing tienen incluso el tacto o tienen la diplomacia para hablar con el cliente, porque muchas veces no es fácil hablar con el cliente o muchas veces no es fácil hacerle entender al cliente que a veces está pidiendo cosas que incluso ni siquiera él sabe para qué las quiere. Solamente vio él en algún sistema de un conocido que él tenía ventanitas así y él quiere que les hagan así. Entonces, incluso a veces saber tener el tacto, saber tener la capacidad de hablar con él, de hacerle entender y de que te platique, o sea, generar esa confianza con el cliente para que tú te des cuenta de qué es exactamente lo que él necesita. ofrecerle únicamente lo que él necesita y si va a ser escalable incluso hacerle ver que ese sistema puede ser escalable o que ese sistema se puede crecer o que puede, no sé, incluso distribuirlo que puede tener en muchos lugares. Tener esa habilidad para poder entrar en la mente del cliente y de que el cliente tenga la confianza de decirnos a nosotros qué es lo que necesita, qué es lo que usa, qué es lo que tiene que funcionar o cómo incluso quiere él que funcione porque muchas veces ¿qué hacen los testers o qué hacen los developers? Pues es que el cliente quiere que funcione así pero no tiene razón de ser o no tiene la lógica que a lo mejor nosotros como testers, como developers decimos, no, pues que no tiene lógica que esto salga de esta forma después de hacer esto. pero es eso, o sea, es entenderlo y es hacer que incluso el departamento de testing, gerencia, ventas, todos entiendan esa parte. Entonces, una de las buenas prácticas dentro del equipo de testing es eso, generar esa, o que tu equipo de testing tenga esa diplomacia para poder tratar con el cliente. No sé cómo voy de tiempo. Ya me colgó un poquito. Este, datos de prueba. Datos de prueba es recopilar tú toda tu documentación, o sea, que tu equipo de testing sepas que tiene un respaldo de todo lo que ha probado, cuándo lo ha probado. Es básicamente, en sí, administración de cambios. ¿A qué se refiere la administración de cambios? Cada periodo o cada release o cada build o como le quieran llamar debe llevar un periodo como de estabilización, por así decirlo. Entonces, una buena práctica dentro del departamento de testing es que no en cuanto acaba de probar o ya se corrigieron los problemas, se va al siguiente y empezar a continuar con lo demás. Normalmente, deben de saber, ustedes deben de saber que su equipo de testing debe de manejar un tiempo de estabilización. ¿Un tiempo de qué? No es como prueba, no son pruebas como tal, sino ver de qué manera responde el sistema, si quedaron bien las bases de datos, si quedaron bien la conexión, no sé, los registros y usuarios y los permisos que tiene el usuario están funcionando de manera correcta, esa parte de estabilización es muy importante y ustedes tienen que estar conscientes que su departamento de testing tiene clara esa parte o ese periodo de estabilización. Concientización. La parte de concientización va más referido a que su equipo de testing esté consciente o tenga conocimiento de la carga de trabajo que tienen el resto de los equipos porque a veces uno como tester dice, no, pues es que esto está fallando y lo quiero resuelto y tiene que estar funcionando de ya pero tú no sabes si a lo mejor ya se abrieron otros 15, 20 issues y el de bases de datos está sufriendo y está hasta al tope de trabajo entonces saber de qué manera regular o de qué manera irle soltándole al trabajo a las personas que están involucradas o a los demás departamentos. Y la integración que es el tema que he venido tocando también ya un rato generar esa parte de integración que tenga contacto con todas las personas involucradas dentro del ciclo de vida del software. Esta parte del yin yang es una metodología que encontré que son de unas personas que trabajan en soft tech que realmente me llamó mucho la atención y me gustó la forma como ellos conciben o como ellos le dieron como que una lógica a toda esta parte del testing. que la parte del test o la parte del tester siempre está involucrada hacia el producto. Es decir, está involucrada hacia que funcione, a que cumpla con los requerimientos, a que me dé lo esperado y la parte de QA, la parte de aseguramiento de la calidad está relacionada con los procesos y de igual forma como el yin y el yang, obviamente no han escuchado que no pueden estar el uno sin el otro y es lo mismo. un tester no puede estar independiente o no puede estar deslindado de la parte de calidad, así como la parte de calidad no puede decir yo no más soy de procesos y a mí no me importa cómo testeas, no me importa cómo desarrollas, no me importa qué tiempos defines, a mí no más me importa que funcione y que me lo mandes y que cumpla con la calidad. entonces esa ideología de ver las formas el testing y el QA de manera integrada de verlo como una unión o como una parte como una sola parte más bien me llamó mucha atención y era parte de lo que quería yo como que se llevaron ustedes el día de hoy porque en un momento dado cuando tengan ustedes su equipo o si ustedes implementan un equipo o se exigieron un equipo siempre es bueno que ustedes tengan claro esa parte que no pueden estar independientes tanto testers como las personas de Quality Assurance y lo ideal que es que su mismo departamento de testing que sus mismos testers estén preparados para esa parte de calidad que estén conscientes que aunque son testers y tienen que probar tienen la capacidad y tienen incluso la obligación de analizar y de ver más allá nada más de las pruebas sino analizar el proceso completo que se lleva al momento de ejecutar ya los demás no lo vayan a leer ya me interesa que les quede clara esa parte nada más del QA del testing del producto y hacia qué va referido cada una ahora sí preguntas todo lo que me quieran comentar no sé incluso si alguien tiene intención de desarrollar o si sabe que sabe sabe que adentro es el desarrollo de su proceso no hay testing y le gustaría saber cómo implementarlo o no sé lo que gusten preguntar no nadie para realizar pruebas qué metodologías o qué tipo de implementaciones recomiendas por ejemplo depende mucho del tipo de pruebas que tú quieras hacer así como hay diferentes formas de desarrollar e incluso hay diferentes formas de probar y hay diferentes tipos de pruebas por ejemplo puedes tener pruebas de performance puedes tener pruebas de rendimiento de estabilidad ¿para pruebas funcionales? para pruebas funcionales nosotros acá en IBM me ha tocado manejar o trabajamos con la metodología de Scrum que se basa en una comunicación integral y que se basa en pruebas validamos falló tal cosa se arregla volvemos a es un proceso un poco más más burdo pero es muy estable es muy funcional tenemos juntas todos los días hay una completa comunicación dentro de cada una de las partes que están integrando el proyecto que están conformando es un proyecto muy grande pero esa parte de Scrum como metodología para trabajo para pruebas funcionales es muy muy bueno porque permite que haya una constante comunicación entonces en cuanto te falla algo o sea ya todos están enterados ya todos saben que eso está fallando y ya todos están conscientes de hacia qué área puede ir o quién puede ser el responsable de esa parte entonces como metodología para trabajar o para solucionar problemas e incluso parte del objetivo de las juntas es incluso también analizamos cierta parte de procesos es decir ¿sabes qué? se están encontrando muchos bugs en esa parte y están tardando mucho tiempo en resolverse a ver ¿por qué están tardando tanto tiempo en resolverse? ah no pues porque se está desarrollando tal cosa o otro equipo que incluso no tiene nada que ver con nosotros pero que sí necesita el equipo de bases de datos pues le está exigiendo de más entonces no nos pueden dar respuesta a nosotros a ver vamos a ir con el equipo vamos a hablar los tres involucrados y vamos a ver qué está pasando o cómo se puede resolver o de qué manera le vamos a administrar el trabajo que le vamos a estar mandando al equipo de bases de datos entonces Scrum como metodología para trabajar con pruebas funcionales creo yo es la la mejor o es la parte que me ha tocado vivir y creo yo que funciona muy bien para la parte de la documentación ¿cómo documentan sus incidentes? IBM si es muy así como que muy exclusivo en sus sistemas y tiene mucho la ideología de no pues para qué voy a comprar un sistema externo si yo tengo todo para hacerlo aquí entonces ellos tienen su propio sistema para documentar los testes cada vez que encuentran un issue levantan un defecto entonces todos esos defectos que da una descripción se le da un seguimiento se vio quién lo atendió cómo lo resolvió incluso antes de cerrarlo debe de ser muy 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 explícito y muy muy claro para que si en algún futuro cualquier persona que llegue de esa área entienda cómo lo resolvió y lo pueda hacer sin ningún problema o sea que pueda seguir exactamente paso tras paso y lo pueda resolver ese sistema es un sistema integrador a qué me refiero con integrador que todas las partes están involucradas o sea si se levanta un defecto todas las es lo que te comenté con la parte de Scrum que todos se enteran que eso falló entonces en cuanto eso falla la persona que ya sabe hacia quién va agarra y entra ¿sabes qué? déjame investigarlo yo lo voy a resolver o está fallando por tal cosa yo pruebo y déjale si a mí me falla entonces quiere decir que es bronca de otra persona entonces se genera en base a ese sistema hay muchos sistemas está como está el Jira el Jira Clashant hay software también de HP para llevar al control y toda la parte de documentación de procesos y de roles dentro del sistema muchas veces depende incluso también hay open source que en realidad yo soy más más de la ideología de open source pero pues acá en la chamba te tienes que adaptar ¿verdad? entonces hay mucho software open source y te interesa igual después mando un correíte también ahí con algunos sistemas que he utilizado ya tiene muchos que no los utilizo pero en el momento con los utilidades me sirvieron mucho y son muy estables entonces es una forma en la que puedes empezar a llevar un control o una documentación más bien un registro porque independientemente de que sea una documentación lo importante es que quede ese registro y que quede plasmado cómo se resolvió por qué se resolvió por qué falló incluso entonces si gustas ya después nos ponemos en contacto y ya te podemos dar más información para que ya quede más más claro todo este show gracias no de aquí al contrario ok alguien más ¿qué certificación recomiendas para esta parte de lo de el testing Scrum Master o qué certificación hay diferentes grados de certificación de hecho incluso por ahí tengo una tablita que te la puedo mandar en donde viene dependiendo del grado que tú estás ocupando o el puesto que tú estás ocupando es el requerimiento de certificaciones o de documentación que tú debes de conocimientos básicos que tú debes de tener entonces depende mucho del nivel en el que tú te encuentres por ejemplo si vas nada más de tester si vas a este si tienes un equipo de trabajo si este es líder si ya eres test manager o sea que ya tengas un equipo ya manejas varios proyectos es muy diferente el tipo de certificaciones que tú debes de tener porque ya muchas veces conforme vas creciendo tu trabajo se empieza a volver más administrativo entonces llega el punto en que vas a dejar de ver tanto un poquito más la parte de pruebas pero tienes que enfocarte más en la parte de administración en la parte de procesos en la parte de resolución de atención incluso contacto con clientes con ventas entonces esa parte se empieza a volver un poquito más más administrativa conforme vas creciendo en general hasta donde yo sé de ISTQB tienen varios grados de certificaciones que son yo siento que son muy buenas y que son muy van muy de acuerdo al grado o sea conforme van creciendo se van adaptando obviamente a las necesidades que vas a tener tú o con los problemas que tú te vas a encontrar conforme vayas ascendiendo de puesto pero en general puedes investigar de ISTQB y ahí hay varios grados y ahí incluso tú puedes buscar si bueno yo estoy a este nivel pero necesito empezar desde acá o me gustaría tener buenas bases y no llegar a ver directo a esa certificación o a ese nivel entonces como sugerencia de ISTQB yo creo que querías compartir tu correo o twitter si si quieren ya ahorita al final les paso mi twitter o algo más rápido y ya por ahí nos ponemos en contacto ¿alguien más? ¿algún aporte que quieran hacer? ¿alguna pregunta? allá de aquel lado ah bueno hola que tal buenos días buenos días dentro del proceso de CMMI hay varios niveles y siempre hay un área de testing para los que inician una empresa muchas veces para obtener una certificación CMMI pues son muchas cosas un proceso un poquito largo exactamente y es muy cansado de hecho el proceso de desarrollo llevando ese proceso o esos procesos ¿tú qué recomiendas para darle vuelta a ese proceso de CMMI y que sea de buena calidad el software que desarrollas como emprendedor? lo que yo siempre le digo a mis amigos y a los conocidos que tengo que tienen esas empresas muchas veces el cliente cuando llega contigo solamente cuando son clientes muy grandes realmente analizan o ven ay tienes tal certificación o tiene tal ISO o sea realmente tu mejor carta de presentación siempre va a ser lo que digan tus clientes entonces la mejor parte que puedes hacer y más que certificaciones y más que todo eso lo importante es que tus clientes estén contentos que tú le puedas decir a la persona que te diga ¿sabes qué? ¿quieres mi carta de recomendación? no tengo certificación pero ¿sabes qué? habla con el que quieras de mis clientes el que tú gustes aquí están sus números les puedes marcar con toda confianza preguntarles cómo trabajamos si entregamos en tiempo y forma si cumplimos con requerimientos si nos atrasamos con toda confianza puedes consultarlos y ellos te van a dar el mejor resultado o la mejor referencia que una certificación porque una certificación la puedes pasar pero ¿qué pasa? que al proceso primero sí todo muy bien y todo funciona y todos los procesos y toda la documentación ¿qué pasa? después de un cierto tiempo no es constante es muy difícil cuando tienes una certificación mantener ese nivel realmente es pesado y es complicado entonces mientras tú sepas que tu gente y todas las partes involucradas dentro del desarrollo de proyectos está trabajando bien y que tus clientes están contentos realmente las certificaciones sí son importantes pero salen sobrando ponte tú a lo mejor en el lugar de un cliente tú cuando llegarías a una empresa ¿qué te gustaría más? te digan ah, ¿sabes qué? pues sí tengo la certificación pero tú no sabes realmente qué hay detrás de todo eso a lo mejor ya tenían la certificación pero ahorita no están cumpliendo o los clientes ahorita ya no están satisfechos yo bueno yo en lo personal si llego o si voy a buscar algún servicio sea de la clase que sea usualmente busco a otras personas que ya hayan usado ese servicio y le digo ¿sabes qué? ¿cómo está? ¿cómo te trataron? ¿te atendieron bien? ¿este? ¿ocupaste soporte? ¿te atendieron? ¿te resolvieron? ¿cuánto tiempo tardaron en resolverte? entonces para mí en lo personal la mejor carta y la mejor referencia que puedes tener son tus clientes por eso siempre el énfasis decías que tus clientes estén contentos y que tus clientes sean sean ellos la mejor certificación o el mejor comprobante que puedas tener para con las demás personas con los demás clientes por allá está una persona que también creo hola ¿qué tal? este tipo de procesos de buenas prácticas que tienes de testing ¿cómo lo puedes? ¿o qué tanto se puede adaptar al testing en móviles? pues mira últimamente como está muy de moda está la parte de móviles y toda esa parte en lo personal por el tipo de proyectos que me ha tocado manejar no he tenido la oportunidad de llevar como tal procesos de testing dentro de móviles pero a final de cuentas si tú entiendes la ideología y si tú entiendes o si te queda claro ¿cuál es la parte de las buenas prácticas? que va más allá nada más de no decir independientemente pruebes para móviles pruebes para web pruebes sistemas distribuidos el tipo de sistemas o el tipo de software que tú pruebes mientras tú tengas claros cuáles son digamos que lo lo básico o lo mínimo con lo que tú tienes que cumplir la mínima conciencia de que tú sepas bueno tengo que documentar tengo que llevar registros tengo que generar documentos tengo que estar en contacto con mi cliente tengo que incluso no sé generar esa comunicación con mis developers no sé a lo mejor tú estás en la parte tú eres desarrollador eres tester tester tú sabes o tú como tester debes de tener claro por ejemplo ya vimos algunos de los puntos pero hay muchos puntos que puedes probar a lo mejor tu pregunta va más orientada hacia ¿cómo puedo yo llevar ese control? ¿cómo puedo yo mejorar lo que ya hago? entonces lo primero lo primero es que tú puedes hacer una lista tú como tester y dices bueno a ver ¿qué pruebo yo? yo hago esto le reporto a tal persona empiezas a hacer tú como una descripción de tus actividades ya una vez que tienes toda esa descripción de actividades conforme lo vas haciendo tú te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que tú haces que podrías mejorar o incluso empiezas a generar procesos o sea tú empiezas a hacer a ver para probar tal cosa doy clic aquí voy haciendo acá si falla tengo que reportarlo a fulano fulano tarda tanto tiempo en resolvérmelo dependiendo del tipo de error que se haya presentado entonces tú tienes que empezar como a hacer un análisis de tu flujo de trabajo o sea de cómo te integras tú de cómo interactúas tú dentro del proyecto una vez que tú tienes esa lista y que tú tienes dices bueno yo hago esto pero esto está tomando mucho tiempo ¿por qué está tomando tanto tiempo? a ver ¿qué puedo hacer yo para que tome menos tiempo? ¿o qué puedo hacer yo para que a lo mejor no tenga que pasar por dos o tres personas antes de llegar con la persona que lo va a resolver? porque a veces es de que falla algo y bueno lo tiene que revisar fulano para ver si realmente está fallando o el encargado del proyecto entonces ah no si está fallando a ver mándalo con fulano ah ok no es de base de datos entonces mándalo con fulano entonces tratar de que tú identifiques que tú te pongas que tú estés en el entorno que tengas bien claro todo tu entorno y todos tus flujos de trabajo para que sepas de qué manera puedes ir optimizando cada uno de ellos hasta que llegue al punto de que tú sepas por ejemplo cualquier cosa tú sepas cómo resolverlo sepas a quién contactar y ya por ejemplo toda esa parte de buenas prácticas toda esa parte de coordinación de comunicación que mantengas incluso por ejemplo tú tu documentación porque muchas veces dicen ah son móviles o sea para qué voy a llevar documentación de una aplicación móvil que voy a entregar en tres meses pero incluso cómo sabes que en tres meses esa persona te va a volver a contactar y te va a decir oye sabes qué pues me falló tal cosa o de repente ya se me trabó o de repente pues ya no me abre entonces si tú no llevas una documentación cómo le vas a dar una respuesta cómo van a porque lo primero va a llegar con tu gerente ni siquiera van a llegar contigo entonces el gerente te va a dejar y sabes qué pues falló y por qué y necesito resolverlo y necesito que esté de ya o sea para ayer entonces qué va a pasar pues dices tú chimpos a ver deja checo la aplicación a ver tráigame dónde la está probando a lo mejor es compatibilidad no sé pero cuando tú tienes una documentación tú dices a ver qué falló falló esto porque hizo esto esto y esto ok a ver vamos a ver ah pues puede ser esto esto o esto entonces ya no tienes que ya no partes de cero ya vas hacia puntos directos hacia puntos ya consisten ese tipo de cosas tú las tienes que ir desarrollando o sea no va a haber alguien que llegue y te diga ah sabes qué tienes que mejorar no o sea tienes tú que poner y tener bien claro tu entorno y tu flujo de trabajo para que tú sepas cómo mejorarlo y cómo evitar problemas a futuro bien Francisco bueno pues por el tiempo ya no podemos hacer otra pregunta entonces te quiero dar las gracias por esta excelente ponencia y les pido un aplauso para nuestro ponente muchas gracias y bueno yo los también quiero invitar a las siguientes pláticas tenemos una plática de introducción a Firefox que es de 2 a 3 de la tarde tenemos una mesa redonda de 3 a 4 que es escenario y oportunidades del software libre contra el software de licencia cerrada en México después tenemos por parte de PayPal una Startup rentable también tenemos por parte de la presentación del Near Field Communication en donde vamos a estar hablando de esta tecnología muchas gracias y los esperamos a las 2 de la tarde muchas gracias a todos si si quieres déjame que me quiten esto te lo anoto si quieres bueno no te doy mi tarjeta es que quiero que me mandes o te lo escribo y me lo manda gracias 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 gracias